qué tal amigos cómo están saludos cordiales bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidos al canal de nexus ecuabiker amigos estar explicando cómo es que funciona un sistema minimizado para lo cual tuvimos que dejar un switch un botón de arranque automático de arranque y también una luz led voy a proceder a explicarles así rapidito para no perder mucho tiempo de hecho este vídeo está ya resumido paso a paso cómo fue conectado en el vídeo anterior pero ahora quiero hacer un análisis de cómo quedaron todos los cables un resumen completo así es que les voy a estar explicando paso a paso cómo fue que conectamos un una motocicleta con un sistema minimizado pero con luces con batería y con un relay automático de arranque entonces comenzamos inmediatamente con todos los cables que salen del motor que vendría a ser rojo para alimentación de cdi verde tierra común cable rosa corriente alterna cable amarillo corriente alterna y cable azul con la señal de nuestra bobina captora una vez que conectamos ya mediante sockets lo primero que hicimos fue conectar a nuestro cdi para ello vamos a utilizar estos tres cables el cable rojo el cable verde y el cable azul el cable rosa o a veces suele ser cable amarillo y el otro cable amarillo pues simplemente esos son para conectar el rectificador entonces cómo fue que conectamos de esto ya tengo explicado cómo conectar cómo funciona un cdi de seis cables cómo conectar entonces pueden ir aquí les dejo el enlace del vídeo aquí abajo en la descripción y también aquí en un enlace pero utilizamos los tres cables conectando el primero que sería la señal de la bobina captora el segundo que sería la tierra que generalmente se une a los dos cables tierra y entran a ver este cable tierra se unifica en este muy bien este cable tierra se unifica en esta parte porque porque la bobina captora necesita un negativo y también para tener nuestro cdi funcionando también necesitamos un negativo así es que agarramos el negativo de este cable y lo dividimos para los dos y tenemos aquí el cable rojo que sería alimentación lo cual nos sobra un cable amarillo con negro y un cable blanco con negro bien a dónde conectamos el cable amarillo con negro aquí tenemos el cable amarillo con negro y vemos que conectamos directamente a ver perdón está aquí y vemos que conectamos directamente al positivo de nuestra bobina de alta muy bien la bobina de alta que se va posteriormente a la bujía y obviamente nuestra bobina de alta está empernada en el chasis lo cual también tiene una alimentación negativa que viene directamente desde la batería aquí tenemos la batería aquí está un cable grueso negativo y justamente este cable generalmente va empernado aquí en el motor pero también en este caso podemos empernar al chasis que nos da exactamente igual y el cable negro con blanco que nos falta ese se va hacia nuestro switch para que cuando nosotros cerremos la llave hagamos contacto con este cable verde y posteriormente desactivemos nuestro cdi para que se apague la moto obviamente recuerden que al unir este cable blanco con negro con cualquiera de las tierras con cualquier verde el cdi va a dejar de funcionar es por eso que nosotros necesitamos al cerrar la llave que haga contacto un negativo con el cable keyger para desactivar nuestra motocicleta hasta ahí tenemos conectado el cdi ahora mismo vamos por nuestro regulador rectificador como nos restaba dos cables ustedes recordarán que sólo agarramos tres para conectar el cdi nos resta suele ser rosa con amarillo pero en algunos casos también suele ser dos amarillos pero bueno sea el código de colores que sea nosotros vamos a conectar a nuestro rectificador amarillo con amarillo y rosa con rosa en caso que sean dos amarillos pues simplemente conectamos estos no tienen polaridad porque son corriente alterna pero una vez que nuestro regulador rectifica la corriente nos da un cable rojo y un cable verde por los cuales vamos a tener 12 13 hasta 14 voltios aproximadamente que va a ser positivo corriente positiva y el negativo tierra como también llamado entonces una vez que tenemos nosotros corriente aquí ya corriente rectificada vamos a alimentar a nuestra batería obviamente alimentamos a nuestra batería al positivo de nuestra batería para que cuando nuestra motocicleta esté en funcionamiento cargue la batería y el negativo vamos a hacer lo mismo vamos a alimentar también al negativo de nuestra motocicleta para obviamente cargar nuestra motocicleta muy bien pero aquí vemos que el negativo bueno este ya les expliqué que se va el chasis y vemos el positivo que se va hacia nuestro relay de arranque porque tenemos aquí dos cables y uno más delgado y otro más grueso el primero es porque alimenta directamente desde el rectificador y el segundo es porque alimenta el relay automático de arranque a ver cogemos un cable una un pin positivo en la batería y el segundo pin se va hacia el relay automático de arranque esto no tiene polaridad tampoco pueden poner en cualquiera de los dos lados ya que después vamos a ver cómo es que se activa este relay automático de arranque ponemos en cualquiera de los dos extremos el cable positivo y del otro lado nos vamos directamente y empatamos igual con el cable grueso empatamos a nuestro motor de arranque de esta parte del motor de arranque o sea de la batería a un pin del relay de arranque y del otro pin del relay de arranque directamente hacia nuestra batería nos va a sobrar unos dos cables un amarillo con una rayita roja en este caso es solo amarillo y un cable verde también con una rayita amarilla ya vamos a ver cómo se conecta después esto estos dos cables de aquí son para activar el relay automático de arranque nosotros cuando aplastemos un botón o en pocas palabras unamos este cable amarillo al positivo y este cable verde al negativo se va a activar el automático de arranque permitiendo que se cierre el circuito y que la corriente fluya hacia el motor de arranque para que nuestro motor de arranque gire y le dé vueltas al motor hasta que prenda muy bien nos quedamos explicado lo que es el relay de arranque lo que es la batería lo que es el cdi la conexión del cdi y lo que es nuestro regulador rectificador regularmente aquí ya no hay nada más que explicar simplemente tenemos que encintar y colocar un lugar donde no roce con el motor donde no caliente con el motor para que no haya cortos circuitos esto explicaba en el vídeo anterior siempre cuando vayan a hacer una instalación eléctrica procuren utilizar material o en este caso cinta de buena calidad porque las cintas chinas regularmente suelen pelarse suelen zafarse y vamos a tener muchos problemas en el futuro entonces siempre traten de utilizar cintas de buena calidad en este caso yo utilizo cintas 3m muy buenas que regularmente me ha servido muchísimo también en el vídeo anterior si es que ustedes quieren ver completo esto les enseño cómo empalmar los cables para que no se zafen con la vibración también pueden ir al vídeo anterior y ver todo este proceso ahorita como les digo estoy resumiendo muy bien una vez que hemos conectado todo esto lo que vamos a hacer es sacar un positivo en este caso yo empate el positivo aquí tenemos el cable positivo que alimenta el rectificador pero yo de aquí en palme un positivo para llevar hacia el tablero sería hacia el switch para posteriormente conectar una luz led lleve un positivo también un negativo también conecten un negativo de cualquier parte preferiblemente de la línea que alimenta la batería y también llevamos hacia la parte de adelante ahora sí llevamos un cable positivo se acuerdan que de nuestro automático relay de arranque salían dos cables agarramos un cable en el amarillo este sería el positivo también agarramos un cable y lo llevamos hacia la parte de adelante ya les explico por qué y el cable verde que vamos a hacer vamos a empatar directamente al negativo de nuestra batería vamos a empalmar donde sea yo en este caso empalme justamente en la salida del negativo ya tenemos alimentado de negativo ahora cómo vamos a alimentar de positivo pues simplemente llevando este cable hacia la parte de adelante y mediante un botón empatando con un cable positivo bien entonces ya tenemos los cables pero aquí perdón ya tenemos los tres cables este cable que es del relay y retorno del relay positivo negativo y aquí tenemos un cable más que hace este cable este cable es el que va también al switch para desactivar nuestro cdi a ver dónde es el cdi está por aquí es este cable blanco con negro que tenemos justamente aquí es el que se va por aquí y éste cuando cerremos el switch se va a unir con un negativo lo que va a permitir que se desactive completamente el cdi ahora sí vamos hacia la parte de adelante para explicar cómo fue que se conectó el la led o sea el faro también cómo se puso el botón para cada vez que aplastemos se active el relay de arranque y cómo es que pusimos nuestro switch en este caso yo ya tengo terminada simplemente este vídeo lo estoy haciendo resumidamente reitero vamos a sacar esto y vamos a ver cómo es que conectamos una vez que ya tenemos los cuatro cables aquí adelante ya les expliqué anteriormente para qué eran nuestro switch también vamos a conseguirnos un switch de cuatro cables siempre en el switch de cuatro cables vamos a tener un cable rojo al cual le vamos a alimentar de positivo procedente de la batería desde la parte de atrás ustedes recordarán que dejamos un positivo hasta acá adelante vamos a empatar aquí tenemos un cable negro con blanco este cable negro con blanco es procedente de el cable killer del cdi entonces este cable que sale desde aquí del cdi el cable killer blanco con negro que les dije anteriormente vamos a conectar directamente a este cable negro con blanco que sería del cable que quiere tenemos el negativo que viene representado con el color verde también en todos los switch de cuatro cables viene con un cable verde aquí ya no se puede ver pero bueno es un cable verde cable verde que va a ir con el negativo y nos va a sobrar un cable negro completo que va a ser este cable negro completo simplemente este es el cable negro completo es un retorno del positivo cuando nuestra llave está en posición apagada lo que va a estar haciendo contacto es el verde con el negro ustedes recordarán que yo les dije que el cdi cuando se alimenta de corriente negativa no funciona entonces cuando está girado la llave está en contacto el verde con el negro por lo que nuestro cdi no va a funcionar pero cuando nosotros ingresamos la llave y giramos vamos a activar el cable rojo va a hacer contacto con este cable negro y vamos a tener corriente en este cable negro que vamos a conectar en este cable negro vamos a conectar todos los componentes como los mandos como los botones porque qué pasa si es que conectamos sin el switch conectamos antes conectamos directamente de este cable rojo como este cable rojo sale directamente de la batería cualquier travieso que venga y nos toque los botones va o bien aprender la motocicleta o bien aprender las luces entonces para evitar eso se pone un switch que active una vez que active el cable tenemos corriente aquí una vez que giramos tenemos corriente en este cable negro desde aquí tenemos un derribado hacia el botón de encendido que es el cable amarillo que traemos desde el relay viene y se va a algún extremo del botón y el otro extremo del botón se alimenta directamente del cable positivo del cable negro positivo muy bien entonces qué va a pasar y cuando nosotros aplastamos el botón lo que hacemos es cerrar el circuito y se va a activar el relay escuchen muy bien bueno voy a voy a aprender para que vean que si está funcionando se apaga y también yo dejé este interruptor de aquí justamente hay unos botones pero bueno son interruptores que al aplastar se prende y al aplastar abajo se apaga bueno da igual en este caso yo utilicé el mismo mando de la motocicleta para ahorrarle unos cuantos dólares al cliente que cuando nosotros prendemos va a activar a ver prendemos eso va a activar la led ahí tenemos totalmente apagados subimos uno prendido bien ustedes pueden ver que está activado todos los mandos si es que ustedes tampoco saben cómo alimentar al mando también les dejo aquí un enlace que les estoy explicando prácticamente el código de colores de los mandos entonces ustedes al ver ese código de colores van directamente ya a poder conectar una led con estos mandos para que ustedes eviten comprar un interruptor aparte entonces simplemente buscan los cables correspondientes y conectan directamente con el mando en este caso funciona perfectamente funciona el botón de encendido funciona el switch como ustedes pueden ver ahorita cerré no funciona absolutamente nada pero si yo abro ya me funciona todo ya ustedes pueden ver ahí y me estaba olvidando de una cosa aquí a la salida del positivo el que va a alimentar a todos los focos a toda esta parte ya sea aquí en la batería o ya sea aquí en el camino en esta parte vamos a poner siempre un fusible en este caso yo puse el fusible aquí que va a ser este fusible va a evitar cualquier sobrecarga ya sea proveniente de aquí del rectificador si hay una sobrecarga del rectificador se va a volar el fusible y nuestra batería ya no va a cargar por lo que no vamos a quemar la batería sino simplemente vamos a quemar el fusible y también si es que hay algún cortocircuito va a volar el fusible y nos va a evitar que cualquiera de nuestros componentes eléctricos se queme entonces así sería un sistema minimizado un sistema minimizado completamente en resumen y como les digo tengo un vídeo anterior ahí está conectado paso a paso pero este es un resumen así funciona una moto con sistema minimizado obviamente se puede poner también desde ahí desde que tenemos corriente positiva y negativa podemos poner luces de stop podemos poner direccionales siempre vamos a necesitar mandos saber cuál es el cable positivo el cable negativo de retorno y generalmente vamos a utilizar tanto la luz de stop tanto el mando de aquí cuando aplastamos nosotros el freno se active y todo eso pero bueno eso sí son cosas secundarias lo más importante está aquí está resumido todo esto espero haya quedado claro espero haber sido conciso en mis explicaciones cualquier duda me dejan acá en la caja de comentarios no se olviden de suscribirse dejarme su like y su comentario nos estamos viendo en un próximo vídeo